Iglesia conventual de San Pablo La iglesia conventual de San Pablo es uno de los edificios más importantes de Valladolid que se encuentra en la plaza de San Pablo cerca del palacio de Pimentel. Se encuentra adosada al colegio de San Gregorio y pertenece a la Orden de los Dominicos. Fue construida entre 1445 y 1616 y en ella fueron bautizados los reyes Felipe II y Felipe IV. La iglesia es de estilo gótico isabelino, el estilo que se desarrolla en Castilla durante el reino de los reyes católicos. La fachada de la iglesia es lo más relevante del edificio y fue realizada por Simón de Colonia, concluida hacia el año 1500. Su estilo es gótico, flamígero, aunque con una ampliación en la parte superior plateresca impulsada en 1600 por el duque de Lerma, que incluyó la adición de las torres colaterales. En el atrio de la fachada se colocó el crucero procedente de la iglesia de Santiago y los pilares rematados con leones tenantes por el duque de Lerma en 1601. Música 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 Música